Aquí estamos de regreso a ver en México la tendencia de bullying se incrementó un ochenta y seis por ciento al comparar el periodo de enero a octubre con el mismo periodo del dos mil veintidós con el mismo periodo de dos mil veinte de acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. De estas denuncias reportadas cincuenta y cinco por ciento tienen entre doce y quince años y el cincuenta y seis por ciento son presentadas por mujeres. Entre las principales agresiones reportadas por las víctimas son agresión física treinta por ciento verbal veintitrés por ciento psicológica diecisiete por ciento cibernética catorce por ciento exclusión ocho por ciento y sexual siete por ciento. Dice el Consejo que hay una tendencia mundial que indica un rebote de bullying con una manifestación de un conjunto de problemas que evidenció la pandemia. También la dificultad para reintegrarse de una manera sana, saludable y plena a las actividades académicas en los tres primeros niveles de educación. En México veinticuatro y medio por ciento los adolescentes reportó haber sido víctima de acoso o bullying de acuerdo con el módulo módulo sobre ciberacoso del Inegi publicado en dos mil veintiuno. En universidades treinta y ocho por ciento de los estudiantes recibieron insultos y palabras palabras ofensivas en redes sociales con fines de ridicularizarlos. En segundo lugar están las burlas veintinueve por ciento y en tercero las expresiones de acoso sexual veintidós y medio por ciento, seguido por veintidós por ciento con palabras ofensivas en su perfil, dieciocho por ciento con el robo de contraseñas, quince por ciento recibe amenazas y cuatro por ciento difunde fotografías o video personal con fines de acoso. Estos son los datos, ¿no? Lo bueno, lo bueno es que el país tiene una gran salvación porque el presidente dice que lo más importante es fortalecer los valores culturales, morales, y espirituales. Que México tiene una gran reserva de valores, que yo no los veo, señor presidente, por favor, oriéntame a dónde, Andrés Manuel, a nuestras costumbres y tradiciones, a ver, siempre dice que no abandeu nuestras costumbres y tradiciones, cuando tiene un ingrediente de bullying impresionante contra las mujeres, las tradiciones mexicanas. En fin, es una concepción un tanto romántica del país la que a veces tiene el presidente, y mis invitadas esta noche son Alejandra Ruiz, especialista en temas de bullying, directora del colegio Eugenio y Más Enodo aquí en la Ciudad de México, Trixia Valle, especialista en el tema, autora ya de diez libros, ¿no? Diecisiete. Diecisiete, bueno, yo me quedé en el diez. Déjame en paz, el más reciente, editado por Pax, triple U punto tierra, tierra de libros, punto com, ahí pueden ver el libro, está en, está en Amazon, en Amazon México, nomás está en versión impresa, pero si entra en Amazon a Estados Unidos, está la versión para Kendo, o sea, ustedes elijan. Estos datos son aterradores, demuestran un país altamente violento, donde digo, dónde están nuestras costumbres, tradiciones, y valores. Violento desde, como dices, ¿no? Desde siempre ha sido violento. Desde tiempo inmemorial ha sido un país muy violento. Pero creo que hoy más. Hoy hay más pandillas, antes no había las pandillas que están en el narcotráfico, antes no existían, no las veíamos. Había, pero, ¿cómo te diré? Hay una mayor visualización del problema. Sí, porque tenemos las redes y todo mundo se entera de una cosa. Por ejemplo, en el periodo de Lázaro Cárdenas, la tasa de homicidios era cinco veces más alta que la actual, pero bueno, ¿quién se acuerda de lo que ocurrió en 1930? Y también en la revolución, yo creo que hubo saqueos, matanzas, violaciones. Claro, en la revolución, en la guerra de reforma, o sea, desde 1821 para acá nos hemos estado dando. ¿Pero que no tenemos que evolucionar? Idealmente sí, pero son procesos de larga duración y no es de pero yo siento que estamos en un periodo de involución, o sea, y poniendo un caso específico que nos puede dar el todo, o sea, lo que sucedió con esta chica. Que nos estabas platicando antes del corte. Exacto. La bulea, la excluyen, se molestan, o sea, es bullying, exclusión, luego psicológico, ay, te voy a hacer no sé qué, luego ya eres una tal, luego ya te empujo, luego no te dejo pasar, total ya iba en el no te dejo pasar. Y el video se ve que ella está defendiendo. Sí, sí. Ajá. Y entonces después de. Y entonces la la cita, o sea, le dice, justo como dices, nos vemos a la salida y ahora sí vamos a acabar con esto y quién sabe qué. Total que aquí como era turno de la tarde, se quedan de ver antes, entonces en unas cuadras al al distancia de la escuela, y entonces Tom se entera, se embolita, ya sabes, empiezan a grabar, se empiezan a pelear, de ahora sí me vas a dejar en paz y tú, y tal, y tal, y entonces la otra claramente va llevando la ventaja hasta que agarra una piedra y le empieza a dar así fuertísimo hasta que la deja sangrada en el piso. Cortea. No, todavía se levanta. Todavía se levanta. Todavía se levanta. Pero para. Pero para. Pero para. Pero para la pelea muy. Cuando llega una patrulla, bueno, llega un motociclista que empieza a tocarles y ahí se dispersan un poco y ya la patrulla los levanta y se las lleva a la escuela. La directora las recibe las dos, una muy golpeada, la otra no. Las lleva a la biblioteca, llama a las mamás de ambas y no salen de aquí hasta que no vengan sus mamás. Y la suspende además. Hasta ahí va, hasta ahí va, viene el procedimiento. Empieza a decirles qué pasó, ¿no? Y dice, bueno, pues como las dos, se pelearon, o sea, sin ver el contexto, sin ver nada, se pelearon, pues las dos se van suspendidas y como señora, pues las, y entonces dice la agresora a Sahara, que se llama, que está ahorita en la Quinta del Bosque, le dice, es que sabes. ¿Qué es la Quinta del Bosque? Es del Centro de Readaptación Juvenil del Estado de México, el único que existe ahora. Una cárcel para jóvenes. Exacto. Bien. Y entonces, la audiencia es el dieciocho de abril, o sea, todavía no se ha dictado sentencia, pues entre tres y cinco años por el, por el, porque es un asesinato, con agraviante, porque le sigue, o sea, con una piedra, viéndola ya, o sea. Con toda la intención de dejarla tirada. Pero lo que a mí me impacta, y creo que de ahí podemos partir a muchos temas, es que cuando la, le dicen, ¿qué pasó? Dice, pues es que no metió ni las manos. No, sí las metió, la chica se trató de. Pero eso dijo. Pero si yo te meto las manos, si alguien mete la piedra, pues alguien me va a dejar. O sea, no mete las manos, entonces te duele más duro. Cuando una persona ya se atreve a verbalizar eso, es que ya tiene sociopatía muy fuerte. Sí, sí. Y ya la APA, que es la American Psychiatrist Association, ya dice que hay menores de dieciocho años que tienen, que son sociópatas. Y eso lo estamos viendo. Pero no se catalogaban, ahora ya se están empezando a catalogar. Ahora esta niña ya fue sometida a exámenes. Está en eso. Psiquiátricos. Está en eso. No sabemos todavía. Sí, pero ahora nada más nos falta que digan que no sé qué y le eximan, porque si a ella la 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 absuelven de toda pena, entonces esto va a ser un precedente para que los jóvenes ahora sí se rebase un penda y pandillerismo. En México han eximido a varios niños asesinos porque por su edad, o los tienen en la cárcel hasta los catorce, los dieciséis años, salen libres. Ahora también. Otro punto. Pero más una pregunta. Terrible. La directora. Nos dice Trixia, la directora no investigó, no averiguó, las dos están suspendidas, y váyanse. ¿Cuál era la función de la directora y la acción de esta directora es representativa de la mayoría de los directivos de las escuelas de México? Sí, claro, mira, yo creo que siempre hay antecedentes y sabes como directora quién, quién es el niño o la niña que está bullying. Yo me como traerme sus antecedentes penales dentro del colegio, ¿no? Había larga data. Y sí, y sí la hay, claro que sí la hay. Aquí, ¿sabes qué es lo malo? Este, bueno, hay muchas maneras de decir cero al al bullying en este colegio, y esta es mi reglamento, como colegio, porque si me voy al marco de convivencia de la SEP, no hay, no, no hay consecuencias. En esta escuela, sí hay consecuencias, y aquí está mi reglamento, y los papás lo firman, y lo firman en donde si mi hijo recibe, hace, rompe esto, tiene un día, tres días, o adiós. Pero se anexa. Y se anexa el contrato de prestación de servicios, lo cual puedes avalar para tú poder suspender el servicio por no cumplir el reglamento. A ver. Lo cual sí se avala. Pero las escuelas le tienen un charrame a la SEP, y estoy de acuerdo contigo que cuando pusieron ese famoso marco de convivencia, que yo estuve ayudando con Mario Delgado a la ley del bullying, que es una ley enunciativa totalmente tonta. Totalmente, ajá, sí. Perdón, totalmente tonta. Yo perdóname como casi todo lo que hace Mario Delgado. A ver. Bueno. Pero. ¿Por qué la SEP no te deja? No te deja porque todos los niños tienen derecho a la educación. Exacto. Entonces tú no lo puedes mandar este a su casa porque entonces ya le estás quitando ese derecho. Ni tres días, ¿eh? Pero no los demás niños también tienen derecho a su seguridad e integridad. Y es el artículo cuarto constitucional que dice todo mexicano tiene derecho a crecer en un ambiente que favorezca su sano desarrollo. O sea, hay un niño que está afectando ese ambiente, tiene su derecho a la educación. Cien por ciento. Pues que lo eduquen en otro lado. Exacto. Claro. ¿No? Así de fácil. Y es más, y y como en varias partes del mundo, la tercera falta que tienes de que te vas a un colegio a otro, te boletinan. Y a ver dónde vas. Y aquí no. No, aquí no. Aquí no lo puedes ni sacar. Eso es lo malo. Entonces sí, creo que es muy importante. Hijo, en mi época. Qué bueno, ¿dónde es eso? No, no, es muy peligroso. No, ya lo sé. Porque el mensaje que manda. Sí, no, yo sé, yo sé. Pero ¿sabes qué? Es que ahorita ya hubo una muerte. Una muerte de una chiquita. No, es. No, hay una muerte que nos enteramos. Bueno, sí, debe haber. Porque no sabemos cuántas han ocurrido porque tal vez no fueron difundidas por las redes sociales y se viralizaron. No, y hay niños. Pero yo me acuerdo, mira, yo recuerdo todavía cuando yo estaba que con mi primera secundaria alguien me un compañero ahí me echó la bronca y pues ¿qué te pasa? Y sacó una navaja. Yo dije no, no pasa nada. Después ya no lo volví a ver en la escuela y me enteré que un año o dos después lo lo mataron cuando estaba tratando de asaltar a alguien. Sociopatía o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué tal si sí? Ya no estaré yo platicando. No, no. Es que no sabemos cuántas muertes porque somos el país de la no estadística. No, todas las estadísticas que tenemos son de todos lados. Las que yo les acabo de dar son para preocuparse. Ciberacoso incrementó treinta dos por ciento a nivel nacional de dos mil diecisiete dos mil diecinueve entre menores de doce a diecisiete años. En dos mil diecinueve al menos el veintisiete por ciento de los adolescentes fueron víctimas de este delito. Y los que di hace rato, agresión física, treinta por ciento. No, no. ¿Cuánto no se sube la red? Y si por eso no lo sabemos. Así es. Totalmente. Yo creo que es un factor, o sea, es un multifactor. Como bien dice Ale, todo viene de casa, pero al final también la influencia de las redes sociales, el estar normalizando la violencia, te hace ser más violento. Claro, les digo, yo he visto ejecuciones de los narcos, algo que nunca imaginé. Ajá. Porque hay páginas en el interno dedicadas a eso. Y hay papás irresponsables que les dan celular antes de los trece años, cuando Jean Piaget dice que es de la edad porque ya maduró el cerebro y tienes una libre selección. Antes de los trece años, no puedes tener esa, no ha madurado el lóbulo frontal, no tienes para tomar decisiones. Yo creo que esa está. No, no pueden tomar decisiones. No pueden tomar decisiones, pero en fin. No deben de tomar. Regresamos. Regresamos. ¡Gracias!